Suena el tapete de un brindito, o sea, el tapete de un barrio de la luz Y me hago que a eso cuando yo en tu tiempo Se me ha cantado, ya me ha cantado el mar y no Suena el abierto de un brindito 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 Es una corrisa y por tus sueños llaman Y me gusta Que me ayude Que te aprecia Voy a pedir Mi수가 Y se va conmigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!